Me siento vivo solo cuando me pierdo en la naturaleza, caminando con las hojas bajo de mis pies o subiendo a la montaña por un camino hecho de piedras, conduciendo el coche hacia el destino para descubrir nuevos hilos encantadores, disfrutando de la ruta en familia y porque no, pararme un segundo al admirar el mundo. Ven y disfruta de todo eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!